Música Para saquear debilita va, no hay un motivo que quiete el cuero Los bailarines danzan contentos al sol del repicar de los candomberos Baila el moreno, el blanco lo imita, ya se confunden los mismos pasos En el candombe todo se agita porque cuando llama al baile el tambor la sangre palpita Cuando llama al baile el tambor la sangre palpita Cuando llama al baile el tambor la sangre palpita Aprepate moreno a sonar los cueros Los morenos del solar vienen candompeando La mulata chancletera viene arrollando Eso es señal de que se va a armar el fuego Ponte linda con tu bata de topolores Arrebate al congo grande y los cacabeles Mientras yo con mis encerros nos voy llamando A todos los morenos sacándome ar A todos los morenos sacándome ar A todos los morenos sacándome ar Dime, ¿dónde están mis lentes? Mi galera enferma, mi viejo bastón Dime, ¿dónde están mis pañas? Mi camisa rayas y mi frac pitón No, 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 dame todo eso Porque los morenos están no llegan Mi gana que me voy con ellas Es la llamada de este carnaval La gente se ha alborotado y su solar El barrio se enloquece y se pone a bailar Y todo el mundo goza con paz de los pueblos Sintiendo la llamada que pasa y se va Se va a la compañía Escucha sus réplicas dulces y sonoros Se va cantando Al son del tambor mayor Ahí va Los conducidos bailarines se le dan Al ritmo de los tambores de gran Son las lonjas que nos llaman Y a su paso vamos a bailar Vengan todos a bailar Que el candor me comenzó Vamos todos a bailar La comparsa ya se va Vengan todos a bailar Que el candor me comenzó Vengan todos a bailar Ya se va 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 Vengan todos a bailar, ya se va Gracias por ver el video